La danza, por sobre todas las cosas, la danza, por todas las cosas, en los que hachando y trabajando la tierra, se volvía un señor bailando una zamba y con el pañuelo, lo mismo que la paisana. La zamba, hay un lenguaje y una conversación del carácter de la danza, que el varón la persigue, la quiere conquistar. Y en este caso el pañuelo es el que habla por los bailarines. Con el pañuelo hay muchas formas de mover la que es en ocho en una forma muy particular, muy común. Y bueno, la mujer hace lo mismo que el hombre. Nos gusta, nos gusta el hombre, nos arrimamos, después nos avergüenza, nos volvemos a retirar otra vez. La mujer hace lo mismo que el hombre, nos vemos en ocho, 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 nos vemos en ocho. Y después llamarla, que se aleje, ella que te acerques, te despide con un beso, te dice en la otra vuelta te veo, o no te acerques o corrierte un poquitito para allá, o sea, hay un código y una conversación a través del pañuelo. ¡Gracias! Es como una conquista de amor que al final nos entregamos últimamente, en un abrazo, tomados de la mano. ¡Gracias!